Hace exactamente una semana a esta hora Humberto Rafa ya las tropas de jamás, los milicianos estaban preparando el asalto que después se conoció y que hemos estado hablando toda esta semana y se conocieron hoy a escalofriantes de imágenes del momento en el que terroristas palestinos le disparan a civiles escondidos incluso en los baños, en baños químicos durante el festival de música, un video que vamos a comenzar a revisar que fue grabado con una cámara GoPro de un terrorista palestino publicado por un grupo que se llama South First Responder en Telegram y que luego replicaron también las fuerzas de defensa israelí en Twitter y ustedes están viendo allí por ejemplo cuando ingresan en varias camionetas gritando consignas y ya a los pocos segundos comienzan a sentirse los primeros disparos por parte de jamás en esta fiesta, en este festival de música electrónica donde murieron 260 personas Humberto Claro y son ellos los que liberan las imágenes para que quede claro y están imágenes comprobadas por distintas agencias internacionales entre ellas Reuters, que es parte de lo que hacen habitualmente, ellos mismos difunden imágenes de lo que hacen porque su misión es difundir el terror y lo que provocan para también generar un mensaje ¿no Rafa? Esto es parte también, es impresionante, ahí están disparando uno a uno a las cabinas y advertimos que son imágenes un poco sensibles para quienes nos están viendo pero que claramente muestran la forma en la que ingresaron y dispuestos a matar a todos aquellos que estaban y que se cruzaban en su camino en esta fiesta, Rafa Sí, un ataque terrorista se define precisamente por eso, por la intención de causar terror en la población que son normalmente civiles y provocar así cambios políticos esas imágenes tienen ese efecto, buscan ese efecto pero también sirven como haber gancho de reclutamiento para aquellos jóvenes que estén más inclinados a esa forma de solución de conflicto estos tipos de videos fueron siempre además una forma de decirle al público cautivo de estos movimientos religiosos, integristas, fundamentalistas nosotros cumplimos con nuestro deber sagrado, únete a nosotros eso es lo más, quizá lo más terrible disparar a sangre fría a gente que está escondida dentro de un baño y que son jóvenes que estaban en una fiesta y que por lo demás es lo que ha provocado este masivo bombardeo sobre Gaza este masivo bombardeo que por lo demás tiene saturado al hospital lo comentábamos al principio de este contacto que es lo que algunos médicos describen como el infierno en la tierra trabajar en un hospital, en una ciudad semiderruida casi sin implementos, casi sin medicamentos y con un número creciente de heridos que llega y que no puede estar